Una comitiva integrada por más de 30 empresarios italianos visitó el país con el fin de conocer potenciales negocios y establecer relaciones con sus pares locales. Durante un encuentro denominado Business Forum Italia-Paraguay, autoridades del país e importantes empresarios del sector industrial presentaron los incentivos fiscales y programas vigentes. El embajador italiano Nuestro País, Gabriele Anis, destacó que el Paraguay cuenta con amplias ventajas comparativas respecto a otras naciones de la región, como el bajo costo de la energía, el bono demográfico y tasas impositivas. Son empresas MIPIMES, que constituyen el 90% del PIB de Italia. Empresas medias y pequeñas, pertenecientes a los diferentes rubros de la actividad económica. Maquinarias, maquinarias agrícolas, innovación tecnológica, agroindustria, salud, ambiente, construcciones, infraestructuras. Lo que tienen en común son el hecho de que la gran parte de ellas son MIPIMES y una gran innovación tecnológica. Es gente que hace siempre un gran esfuerzo para estar un paso adelante de la competición en términos de tecnología e innovación. Las relaciones comerciales entre Italia y Paraguay significan más de 300 millones de dólares anuales.